Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, como siempre, os voy a enseñar otra nueva tecnología, el señalizador de viento de la marca WIES, este es el primero que ha venido en España y para qué nos sirve, esto nos sirve para señalizar el viento cuando viene el helicóptero, o bien soy un montañero que estoy con una pierna imaginada fracturada y estoy esperando a un helicóptero de emergencia, o bien soy un ciclista, o soy bombero, o en la ambulancia tenemos un rescate con un accidente, estamos esperando el helicóptero y nosotros señalizaremos el viento, ¿vale? ¿Para qué? Para facilitar al helicóptero el aterrizaje, antes, antiguamente usábamos, pues el qué, una sábana y cualquier método para señalizarlo, ahora ya lo tenemos con el WIES, con este señalizador, ¿cómo funciona? ¿Veis? En el mosquetón, que lo podemos llevar en la ambulancia, o en cualquier mochila, es muy planito, y lo que hago es, uno, abro, ¿veis? Que tiene una goma importante, ponérmela en la mano y cerrármela, ¿para qué? Yo tengo que buscar siempre el viento hacia mi espalda, y lo que haré es que si estoy esperando, el helicóptero, tendré que levantar el brazo por encima de mi cabeza y sacarlo. ¿Para qué? Para señalizar hacia dónde viene el viento. A ver, si os dais cuenta, esto nos está ayudando a el helicóptero, a que aterripe, ¿vale? Si os dais cuenta, el viento está yendo hacia allá, no hay mucho viento, ¿vale? Pero, si os dais cuenta, mirad, ¿qué pasa? Que aparte, tiene varias cosas, mirad, tiene una funda en la cual un espejo que yo puedo señalizar al helicóptero donde estoy, y aparte, tenemos el plano de la zona verde por donde tengo que acceder al helicóptero, la zona amarilla donde tengo que tener precaución, y la zona roja por donde no tengo que acceder. Esto, realmente nosotros los sanitarios, todos lo sabemos, pero para ciclistas montañeros, todo tipo de persona que esté en la montaña o en cualquier sitio que sea un poco complicado, la verdad que viene muy bien. Y si estoy en una situación de peligro en una montaña, podré orientar y marcar señales al helicóptero de donde estáis. Y por lo repetir, sacaría, si os dais cuenta, ahora me está marcando frontal, ¿vale? Y en el helicóptero me está abriendo por donde tengo que ir, ¿vale? Lo importante, lo sacaría, levanto y levanto. Bueno, pues muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, decir me gusta en la página de Pedro Barranco de Rescate, ¿vale? Y compartirlo con todos, ¿vale? Señalizador de viento marca Williams, ¿vale? Adiós y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.